Vázquez a la torre, la senadora, en la otra cámara, la senadora arremete y creo que con justa razón y dice que la oposición furibunda pide respeto, pero no hay respeto de su parte para el pueblo de México. Poner en evidencia cómo la derecha sigue furibunda pataleando porque son unos incongruentes buscando sus cortinas de humo, después de que hoy se evidenció cómo tienen el respaldo de la Corte y del Poder Judicial para encubrir a sus mañosos delincuentes de cuello blanco, cómo un tribunal colegiado le dio un amparo al brazo derecho de García Luna, que es de ellos, todos son esos de ellos y ahora piden respeto, quienes son incapaces de brindar respeto a nadie, que respeten siquiera al pueblo de México, no respetan al presidente, no respetan este Senado y piden respeto de otros, no tienen vergüenza. Informe la Secretaría del resultado de la votación. Una vez que ha transcurrido el tiempo, señor presidente, con el registro del sistema electrónico, se emitieron... Bueno, pues ahí está lo ocurrido en el Senado, bien por la amiga de Sin Censura, Antárez Vázquez, a la torre. Y...